Nada, nada, fue increíble, la verdad que la producción trabajó, no sé, más de 150 personas. Yo ahí puse una historia donde se ve una parte de la gente que trabajó impresionante, impresionante. Y nada, muchas horas, ¿viste? Esto del mundo de la música es muy sacrificado. Muchas horas. No estamos acostumbrados por tanto sacrificio. Mucho trabajo. ¿Cuántas horas? No, arrancamos tipo, no sé, 6 de la mañana, empezamos y terminamos al otro día a las 5 de la mañana sin parar. Muerta, 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 cambiamos de locación y nada, ¿viste? Están todos acostumbrados, pero yo no, para mí es un montón. Como que necesito en el medio una siestita, pero bueno. Nada, la verdad que el resultado está. Hicimos un trap que no es de nuestra generación, de todos los que están ustedes y mía tampoco tanto, pero se viene mucho en los jóvenes, a mis hijos les encanta y bueno, dije, quiero ir por ese lado. Los piritos están fascinados. Vamos a ver los traperos. ¿Qué me salen? Sí. Sí, la verdad que, bueno, el video había quedado como súper hot. Es hot, pero era mucho más. Y cuando vi en mis hijas la, como cantaban la canción y nada, y cómo les había gustado y qué sé yo, dije, mandé a editar todo el video. Casi no llegamos al estreno porque era como demasiado. ¿Por eso está Mauro tan atento acá mirando? No, Mauro está atento a vos, me parece. A las preguntas. Después podemos cumplirnos un sueño y que entre a saludar un móvil del AM. Está atento a las preguntas. Lo que vi en tus historias, Wanda, es que él se sabía las coreografías antes que vos. ¿Te las explicaba? Sí, cualquiera. A mí me cuesta mucho que me entren las coreografías. Te juro que en el bailando era pelea constante con mi bailarina en Italia porque no retengo. Y la final, sobre todo, que me dijeron, te tenés que aprender. O sea, en la final volvés a bailar todos los bailes más uno o dos nuevos. Y eran como doce coreografías. Le digo, yo no retengo, o sea, no me acuerdo. Me voy a lastimar, había trucos. Le digo, me voy a terminar cayendo porque no sé lo que viene después. O sea, no retengo. Y Mauro se recalentaba porque uno o dos días antes a Brasil para el videoclip y había una coreógrafa que vino al cuarto, me enseñó la coreografía y todo. Y Mauro me decía, no puedes ser tan hueca que no te entre. Y me dice, son los cuatro pasos de miércoles. Tendría que haber ido a él. Y estaba sacado y me los hacía. No, sí, sí. No, estaba sacado. Te hacía practicar. Él tiene mucha memoria, es muy aplicado y todo se acuerde. Y yo no me acuerdo nunca de nada. Bueno, ni facilidad en el cuerpo. Así que eso. Escuchame, Wanda, ¿por cuánto viniste? Vine, me voy el domingo. Relámpago. Me voy el domingo, si estamos grabando también otro video. Y bueno, nada, preparando un poco, bueno, unas reuniones también con Telefe. O sea, estás grabando el cuarto. Se viene, se vienen. Tema. ¿Cómo se llama? El cuarto o el quinto. Ah. Amor, no sé si lo puedo decir. Maxi, ¿puedo decir nombres de canciones? Sí, dijo. Acá no pido. Amor, ¿cuál? Amor, algo. Amor prohibido. No lo dejo. No lo dejo, me parece. No, no sé. Ni vos sabés que lo nombres los temas. No, no, los nombres sí, hay muchos para sacar. Bueno, Tóxica, que lo conocen. Hay otro tema que se llama Milano. Milano. Milano es el que todo el grupo quiere que salga, está muy bueno. Y, bueno, cantado en italiano. Ah, qué bueno. Muy bien. El Andrago, Cheli. Sí, y después hay otro que, bueno, hay uno, Amor Verdadero, que le escribí a Mauro. Tóxica, ¿por qué? Tóxica, tendría que haber... ¿Qué pasó? No sé. ¿En qué te esperaste? No sé. No, está bueno. Les va a gustar. La historia de alguna amiga que te contó. Es todo diferente. ¿Qué dice? No lo escuché. Si fue la historia de alguna amiga que te contó algo. Sí, la historia de gente conocida. De una chica tóxica. 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 De una chica tóxica, claro. Todos tenemos un poco de toxicidad. Sí, sí. Bueno, andá a ver el video. Después, Ángel, me decís a ver qué te pareció. Me mandamos un privado si te pareció un... No, no, yo te voy a dar mi devolución. Si no te gusta en público, no. No, porque la devolución... Sí, pero las críticas se hacen en privado. Ah, no. ¿Quién dijo eso? ¿Desde cuándo? No, no, no. Acá decimos que sus hijas aguantan. Yo a mis hijos los reto en privado. Bueno, pero a tus hijos. Pero vos no sos mi hija. Si Ángel no publica nada, ya sabemos. Vos estás haciendo música. Hay que bancar. Si no publicás nada, ya sé que no te gustó. Y queda ahí. Ahora, muchas de las chicas que están sacando temas, usan... Sí, me corto, no escucho. Digo, muchas de las chicas que usan temas, que sacan temas... ¿Qué qué? Digo, las chicas que sacan temas están usando mucho el autobiográfico. Claro. ¿Qué porcentaje tenés vos de autobiográfico en los temas? Todo. ¿100, 110? No, este lo escribí todo yo. Por eso, Ángel. Por eso, todo tuyo. Sí, todo sale de vos. De tus vivencias. Sí, sí, sí. Todo lo que viene ahora es 100% mío. Aparte, en italiano nadie de mi equipo habla. Me dicen, no sabemos qué estás diciendo. Se te cargo de lo que estás escribiendo en italiano, pero... O sea, tóxica, amor no sé cuánto, todos son bien de adentro. Amor verdadero, tóxica. Sí, Milano. Milano. Y es la vida de ellas. Les conté todo, todo. Milano, perfecto. Mi vida, mi vida. Autobiográfico. Ahora, cuando arrancaste con la música, que no fue hace tanto tampoco, muchos se te mataban de la risa, pero metiste ya dos hits. Te vi en la brecha ahí que los pibes estaban enloquecidos. Porque los pibes la aman. Lo veo y lo quiero, está por todos lados. No, 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 no lo imaginé nunca lo que pasó con Bad Bitch. Bad Bitch es tremendo. Para gente grande, me imaginé que iba a ir. No, pero vos me dijiste. Y la verdad que me mandan videos de nenes, de bebés. Vos un día antes de sacarlo me dijiste, vas a ver que te va a gustar, vas a ver que es pegadizo, vas a ver que la va a pegar. Es buenísimo Bad Bitch. Sí, sí, pero para tu estilo me imaginé que podía pegar, pero no en los chicos. Yo flasheé como que era más para nuestra generación. Y me parece como que pegó más en, no sé, en los adolescentes, en la gente joven. Bueno, en la gente grande también, obvio, pero es increíble. Nos está matando con la daquilina. Nunca me imaginé. Y aparte la gente, no sé, hace una frase y dice, porque soy una Bad Bitch. Es como que quedó como el latillo. Sí, quedó, quedó. Lo veo y lo quiero. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil este ambiente. Entonces, la música, uno piensa que decís, bueno, dale, hago música, pero no, es, la gente que te escucha es como, viste, muy, es complicada, ¿no? O sea, la gente es detallista, se hace. Es el sueño, Wanda. No, la pedazo, no. Esperan un buen ritmo. Pero estás cumpliendo el sueño de todas las que sacaron temas y no lo escucha nadie. Sí, que está lleno, Reina. Que lo escuchan ellas, nada más. Hay dos o tres que sacaron como diez temas y ahí no sabemos cómo son. ¿De qué tratan? No, pero quizás sacan en algún momento uno y después la pegan. Estamos esperando. Lo difícil es lo que pasó. Viene larga la espera. Hay unas colegas tuyas que no han borrado. No, de movida la pegada. No las quiero nombrar pela. Bueno, sí, yo siento que me gusta lo que hago y siento que le meto todo como hago siempre. También a mí me mataron cuando ibas a conducir Masterchef, fue una cosa impresionante. El hate que tuve antes de empezar, no había dicho ni buenas noches a todos y me estaban matando. Y después, bueno, la gente compra o no compra, le gusta o no le gusta. Yo creo que, nada, hay mucha, ¿sí? Estás igual a Zaira y estás hablando con el mismo tono de voz, ¿o no? No te iba a decir eso, ¿sí? Estás igual. Estás igual pareciada. Claro, pero vos no das tantas vueltas. Un gran piroco. Bueno, la... Vos no das tantas vueltas como Zaira. Claro. Vos vas al punto. No, no, yo soy más directa. No, pero el equipo mío, por ejemplo, me había propuesto para empezar en un canal de YouTube que yo no tenía seguidores, nada, de hacer colaboración, tipo arrancar con una colaboración. Yo le dije, no, quiero arrancar sola. Me dijeron, no, pero es difícil, no es que de un día para el otro no son las historias de Instagram que tenés, tipo, de la noche a la mañana, no sé, 3 millones de visualizaciones. Bueno, me dice, acá es re jodido en YouTube. Bueno, yo quiero empezar de cero. No, pero bueno, pero si nadie te escucha la canción, quiero sola, decía yo. Y bueno, nada, ahora empezaron al revés, a ofrecerme un montón de cantantes y yo cada uno que me escribe digo, ¿qué? O sea, ¿conoce mi música? Sí, de los grosos. Grosos mal, pero mal. Y me escriben y me dicen, tipo, me encanta Bad Beach, soy fan de Bad Beach. Es buenísima, Bad Beach. Pero que yo soy fan. ¿Quién es, por ejemplo? Así que, bueno, nada, hay que seguir ahí. Vayan a ver Mone y después me cuentan todos en privado. Ay, no, público te contamos. Me voy porque te están matando. ¿Quién te está matando? No, mi amor. No, mi amor. Hay otras que se agarraron de cantantes conocidos y tampoco los temas funcionaron. O sea, para mí está bien por dónde vas. Es la tuya, si funciona, funciona. ¿Hay otras que qué? No escuché. Que se agarraron de cantantes conocidos. ¿Hay otras que qué? De cantantes conocidos. No quiero decir la china con el polaco. Wanda, no me la hagas distinguir. Digo, varios se agarraron de conocidos. No, boludo, pero no te escucho. Decirle que te cortas. Se escucha bárbaro. Qué malo. Se escucha perfecto. Esperá, Maxi, esperá, esperá. ¿Y quiere hacer shows? Ángel, pregúntale vos. Ahí está, Maxi. Están apurados por llevársela. ¿A dónde tenés que ir, Wanda? Se van a venir. Tengo que ir para allá. Pero que esperen los de allá. Sí, se van a venir shows y les voy a... Qué bueno. ¿Dónde? ¿Dónde son los shows? Nada, se vienen shows, se vienen shows. Bueno, escúchame, antes que te saquen como una presidiaria, Masterchef, ¿cuándo arrancas? Como una presidiaria. Mañana tengo una... Mañana me reúno con la gente de Telefe, creo que a mitad de año. ¿Vos volvés a mitad de año para trabajar ya y quedarte estos meses? Qué bueno. Y esta vez... Sí, vuelvo en mayo. Y esta vez Mauro se la está bancando mejor. Estamos aprendiendo ya. Que le pregunte él. Vení, Mauro, llamalo. Un segundo. Sí, llamalo. Yo lo voy a llamar, porque no se va a sumar ni en pedo. A ver. Debo que para allá, por favor, dale. Encima está medio... Está medio dope, ¿no? Ah, está picado. Mejor que no. Genial. Es el día. No te da buena. No, no, no. Qué tímido. No apoya mi carrera musical. No va a ser el primero. Bueno, Wanda, gracias por el móvil. Movistar Arena, Luna Park. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Y bastante. Muy bien. Tomá pago. Me están tirando a agosto, no sé si llego. De agosto no sé si podés. Agosto, ¿qué? Pero ya están todo medio cerrado. Para agosto. Y hay algo ahí en agosto para el Gran Rex. Hay un montón de cosas. Me encanta, invitanos, no te olvides. Sí, vamos todos. Tienen que hacer más temas. Movistar Arena nos invitaron también a hacer. Vamos a ver. Desde el día uno apoyamos tu carrera musical, así que invitanos. Vos desde el día uno, Ángel, es verdad. Esta vez sí. Me dijiste que ibas a participar del videoclip. Te dije sí, esto sí. Esta vez me apoyaste. Y vos me cagaste y no me metiste. Al tema le abonamos. No me metiste ni un bolo en el video. Es verdad. Yo posté cuando no era nadie en la música. Pero no era boludo. Este video todo lleno. Pero este video lleno de mujeres en bolas no te iba a gustar. No, no, pero bueno, no importa. Ya hay dólares que veo que vuelan los euros. Sí, claro, todo. Euros o dólares. Dólares truchos son. No importa. Dólares truchos. Vos tenés los verdaderos. Por ahí alguno me tirás. Bueno, Wanda. Yo te voy a meter en un video que esté bueno. Dale. Gracias por el móvil. Te mando un beso grande. Y ahora lo vamos. Gracias para todos. Gracias, chicos. Al quedar ahí, Santi. Dale, vayan a armón y chau. A ver qué pasa con esta presentación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Claro, no sé. ¿Qué hay ahora? Y ahora van a sacar seguramente el tip. No tiene que hacer nada, pero digamos que las notas son bastante breves para todos los medios. Con nosotros fue el medio con el que más habló. Vino en esta Ferrari, la pueden ver. A ver. Cuidado, Maxi. No sé si están viendo acá, vino Gamba, Wanda. Qué linda. Así que no es la de la serie de Coppola, la negra. Qué hermoso. Esta es la roja. El de Carmo. Y les muestro a Mauro. Si quieren ver a Mauro Icardi acá. A ver, ¿dónde está? Ahí lo ven. Vamos a mostrarles a Mauro. ¿Lo ven acá? Ahí está. ¿Mauro? ¿Se va a subir a la Ferrari? Está por estar todo. Vamos a ver. Algo va a ser, ¿eh? Llega a poner primera y... Es una tragedia. Después se la lleva, ¿no? Una tragedia. Así que vamos a ver. Ojo, ¿eh? A ver hasta dónde van con la Ferrari. ¿Sí? Sí. A ver si se va. Mauro dirige porque es el que sabe prender la Ferrari. Prende la luz, es todo. Mauro, ¿vos sos el que maneja la Ferrari? Sí. Bueno, no quiero hablar. Se ríe. De pocas palabras. Yo creo que está esto de hacer un móvil con la Mauro, ¿eh? Sí. A ver. Bueno, tenemos un rato. No sé, a ver. Opa. Suena, ¿eh? Me hago la acelera. Sí. ¿Vistera? Sí. A ver. Mauro, te quiere saludar, Ángel, nada más. Un saludo. Ojo, ¿eh? Está cerca. Escúchame, Santi. Solo está Wanda, no fue Zayda, no fue la madre, nadie. La madre sí vino. Los hijos no vinieron. Y después hubo algunos amigos. Estuvo Georgina Barbarosa. Tuvieron algunos participantes de Gran Hermano. ¿Vino? Sí, Georgina vino. Sí. Sí, viste que Georgina en todo acontecimiento artístico es de apoyar. Claro. Gracias.